3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ayer que la vi pasar Le hablé y no me sonraso Ay, qué tristeza me dio Al tener otro fracaso Primero en serio le hablé Demostrándole mi amor Osmejándole mi vida Y ahora me dijo Que no ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Ah, suxto me pocchio ¡Ajá! ¡Se va a ser el reno! No le ruegues 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 No le ruegues